Bueno, esto era lo difícil de antes de Navidad y ahora partiremos de aquí. Noten, insisto, que lo que acabo de decir no es teología solo, ni principalmente, es revelación. He dicho al principio que Cristo habla cuando no habla, cuando es. Es aquí lo que Cristo es. Fíjense si hay sermón aquí. Y aquí Cristo no ha hablado todavía, es un niño, se nos acaba de decir hace 15 días. No ha dicho mu, el nene. Pero con que lo mires, mira lo que ha salido, ves como Cristo es revelación. No es que habla, es que es. Tú te pones ante este niño, lo miras bien y sale esto. O sea, vamos a ver, esto es Dios que llega al hombre en plenitud. Y cuando Dios llega al hombre en plenitud, nace un niño. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? Dios llega al hombre en plenitud y sale un hombre de 400 kilos. Esto esperarías. Esto lo vamos a ver hoy. Bueno, Dios llega, Dios llega al hombre en plenitud y sale un niño. La edad del hombre es el niño. El hombre en plenitud es un niño. Y como al cielo entran solo los hombres en plenitud, si no os hacéis como niños, no entraréis. Esto sí que es hablado de este niño. Cuando ya hablaba, dijo, esta barbaridad. Si no os hacéis como niños, no entraréis. Porque el hombre en plenitud es el que se salva y el hombre en plenitud es un niño. ¿Qué es un niño? Lo iremos viendo a lo largo del curso, pero ya lo podemos, ya lo dijimos en Navidad. El niño es la disponibilidad total. El niño es el desierto sin puertas. Nosotros somos desierto con puertas, que son dos desiertos, desierto con puertas. Un desierto sin puertas es un desierto, pero es inmenso. Ahora, un desierto y encima con puertas es la miseria. El hombre grande es un desierto con puertas. Y el niño es un desierto sin puertas, infinito. Las estrellas caben todas, las serpientes también, las gacelas también, los aviones caídos del cielo como el desierto de Superi también. Todo cabe en el desierto. Esto es el desierto. La edad del hombre es el desierto. Cuando Dios llega al hombre y se le da en plenitud, nace un niño. Luego, todos los hombres tocados por Dios, habitados por Dios, son niños. Se les puede engañar, se les puede meter un elefante en una boa, todo eso se puede hacer con los niños. Así debemos ser. El hombre ilusionado, el hombre que proyecta siempre, aunque tenga 90 años. El hombre que se está muriendo y sigue con los ojos llenos de estrellas. El hombre que está rodeado de enemigos y sigue cantando. Es un niño, un niño. Y por otra parte, el niño además es un menesteroso, también lo dijimos en Navidad. Lo necesita todo. Un niño pequeño puesto en la acera se muere en pocas horas. Lo necesita todo. Su padre, su madre, la mula, el buey, los amigos, la canción, el pan, la leche, todo lo necesita. Este es el hombre. Lo necesita todo. Luego, un hombre que va por la vida arrasando Amazonas. No lo necesita todo. Puede prescindir del Amazonas. No es un niño. Un hombre que va por la vida amenazando con 400 cañones. ¿Cómo está sucediendo aquí al lado? No es un hombre. No es un niño. No es un hombre, por tanto. Bueno, pues cuando Dios llega, insisto, no habla todavía, nace un niño. Esa es la primera lección. Y yo sé si es de dimensión tremenda. Cuando Dios llega, nace un niño. Donde hay un hombre viejo, fuerte, no necesita de nadie, poderoso, yo acabo esto en dos días. Aquí no está Dios. Aquí hay la ausencia total. Por eso el poder, retratado en Herodes, cuando es fuerte y orgulloso, lo más urgente que tiene es cegar cabezas de niños. Cegar cabezas de niños. Los poderosos matan niños continuamente. Como los de este mundo nuestro. ¿Qué hacen los poderosos? Matar ilusiones. Las ilusiones son niños. Es triste destino de los poderosos. Matar niños. Herodes los retrata. Yo pienso que los gobernantes de la tierra deberían tener, antes que el rey y quien sea, Herodes, retratado en su despacho, todos. Como una tentación. Cuidado que tengo el peligro en cada momento de ser Herodes. Me proponen una cosa y, venga, hombre, corta. Matar cabezas. Así nos va. Cuando Dios llega, llega un niño. Primera lección. Y, además, repito, para lo que viene ahora, que Dios se nos da. Es decir, Dios no es una bola que dice, ¡ala, toma! No, no. Dios es darse. Y darse es siempre en la medida en la que puede recibir. Dios se da con todo respeto. Y entra en el hombre y alcanza el corazón del hombre. Y en este corazón del hombre, el hombre se siente ante Dios niño. Es decir, con un inmenso futuro, con una gran ilusión, con todas las capacidades por estrenar, con las auroras de los primeros días de la creación recién puestas. Este es el hombre. Una vez que hemos dicho todo esto, de la Navidad, insistan en que el niño no ha dicho una palabra, que Dios en el hombre acaba de ser Dios. Esto está muy mal dicho, pero entiéndanme y no contaminen las palabras. Dios acaba de darse, acaba de ser en el hombre, por tanto, Dios es en Cristo, Dios porque es hombre. Y el hombre a la vez entiende, por primera vez, cuando Dios está dentro de él, que lo que hace que yo sea yo, no soy yo, sino que es Dios. Con lo cual, está diciendo el hombre, que lo que hace que el hombre sea hombre es infinito, es Dios. ¿Se puede hablar mejor del hombre? Aquello que hace que yo sea yo, no soy yo. Yo soy pequeño, soy 80 años de vida, soy 60 kilos de peso, soy una cultura europea maltratada, no soy nada más. Yo soy el yo de mí. No, esta es la grandeza. Yo no soy yo. Aquello que hace que yo sea yo, en el lugar más mío que yo tengo, es infinito, es Dios. Con lo cual, estoy diciendo que yo no puedo ser yo sin llegar a Dios. Es decir, el hombre es hombre porque es Dios. El hombre que no alcanza a Dios, no es un hombre que no alcanza a Dios, es un hombre que no alcanza al hombre. Porque el hombre, cuando alcanza al hombre, lo alcanza en su infinitud, y es Dios. Pero a la vez, una vez que hemos dicho todo esto tan hermoso, en donde Cristo todavía no habla, sino que es, lo diré muchas veces, porque la teología hoy vuelve por este camino. Desde la escolástica para acá, la teología era un saber, y ahora es un vivir. O si se quiere, la teología era una revelación de palabra, leer la escritura. Y ahora actualmente sabemos mucho más, gracias a Dios, que la revelación es un ser de Dios. Dios estuvo con nosotros, y esta es revelación, esto es revelación. Esto también dice mucho para el hombre, y mucha responsabilidad. Cito, y sin malicia, cada cual que entienda, que evoque su experiencia. Hay personas que se presentan, por ejemplo, en familia, ahora en Navidad, es por ejemplo una reunión, se presenta una persona, y si no habla, pues no sabes quién es. Esto hemos pensado de Cristo muchas veces, si Cristo no hubiese hablado, no sabríamos nada de él. Y hay personas que se presentan en la reunión, miran, escuchan, y se van, y dices, ¿Quién era este? Oye, qué expresividad, y encima además, yo no sé, es simpático, se está bien a su lado, no ha dicho una cochina palabra. Pero ha pasado ahí algo, que ha electrizado, no ha dicho nada, pero ha sido. Una persona vacía, para presentarse, necesita hablar. Cristo no es así. Una persona llena, con que se coloque, es como la luz. Tú enciendes una luz, y sobre el primer rayo que viene, por eso es un cartel, ¿soy luz? No. La luz no dice que es luz, es luz e ilumina. El hombre, y hemos de llegar a esto, y sucede, cada día sucede. El hombre que necesita hablar, desgraciadamente necesitamos hablar, ya lo sé, fíjense. Necesitamos hablar, claro. El hombre que necesita hablar, es que necesita hablar. Pero el hombre que es de verdad, si uno fuera, por ejemplo, ya fuéramos de la eternidad, y aparece un ser aquí, no hace falta que hable, si irradia, si le ves las entrañas, si en sus ojos se lee que te quiere, y que te quiere bien. ¿Se ve? Pues esto es Cristo. Cristo no necesitaba hablar, claro que habló, porque nos hacía falta a nosotros. Pero lo principal de Cristo es el ser. Desde que él llegó, no digo desde que él habló, desde que él llegó, esto suena diferente. Desde que él llegó, el hombre va por caminos diferentes. En Navidad, el hombre sabe por primera vez quién es él, lo acabo de decir. En Navidad, el hombre sabe que él es el lugar donde Dios se aloja y se manifiesta. Y el hombre desde Navidad sabe, además, que si él es el lugar donde Dios se aloja y se manifiesta, este hombre lo es en cuanto es niño, en cuanto es tierno, soñador y desvalido. Entonces el hombre es hombre de verdad. Pero, ahora entramos en la segunda parte de la lección que nos ocupará ya todo el día. Este señor, cuando habló, nos dijo que no vine a juzgar, sino a salvar. Estas son palabras de Cristo porque no se le veía. Hoy sí. Ahora sucede otra cosa. Hoy complico la teología de los aficionados, estarán a gusto. Fíjense lo que hemos dicho. Antes de que Cristo hablara, estaba aquí todo esto, estaba él, que es una revelación, es la revelación. Pero, como nosotros no lo habíamos captado bien, rompió hablar un buen día. Lo cuenta San Lucas, llegó a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado cuando tenía ya 30 años, un sábado, que es cuando se lee la escritura, y le dijo al sacristán, tráeme el rollo. Y el sacristán trajo el rollo de Isaías, que era el gran leído y justamente lo que han encontrado en Kunram, los grandes manuscritos de Isaías. Jesús, con toda intención, hizo que le trajeran el rollo de Isaías, lo abrió, lo desenrolló y empezó a leer. Jesús de 30 años, la primera aparición en público. El Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense qué, qué maravilla. Y cómo se pondría a Isaías en la eternidad que el Mesías le esté citando, ¿eh? Ya quisiera uno que el Mesías... Que me cite el Papa, tú dices, bueno, a lo mejor no sabe tanto como yo, modestia aparte. Pero que el Mesías cite a Isaías es importantísimo. Y además le tenía querencia a Isaías Jesús, ¿eh? Lo cita constantemente. Así que Isaías debe ser un personaje para mí, el mejor poeta de todos los siglos. Lean el libro de Isaías. San Juan de la Cruz se le acerca, pero no es Isaías. Isaías es un monstruo. Y vivía en el siglo VII antes de Cristo. Es decir, este amigo nuestro, poeta, tiene 2.700 años. Y dijo cosas que todavía hoy conmueven. Bueno, tales que Cristo abre el rollo y lee Cristo este texto. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a proclamar la libertad de los cautivos. A dar la vista a los ciegos. El oído a los sordos. Fíjense qué desfile aparece ahora, ¿eh? Los lisiados evocados por Isaías. Por ahí empieza la lección. Uno dice, oye, ya podía haber escogido algo un poco más decente. Fíjate, mira, mira que escaparate. Ala, el primer día que Jesús se parece en público, coge un texto y empieza. O sea, sordos, mudos, cautivos, lisiados, tontos. Sería esta la visión que tenía Jesús de la humanidad. Vengo a la teología, es difícil. A ver, ¿por qué cogió este texto? Bueno, lo bueno es que leí yo. Fíjense que está bien, ¿eh? Lo del escaparate es feo. Pero notar bien que todo es liberación, ¿eh? Anunciar la libertad. Hay cautivos que están feos. Les anuncio la libertad. Hay sordos que son duros como una tapia. Les anuncio el oído. Hay ciegos que no ven nada ni la luz. Les anuncio la vista. Y a los oprimidos el consuelo. Ahora escuchen bien. Jesús, que había venido en Navidad, no lo habíamos entendido bien, si era el rollo. Y dice, todo esto hoy se cumple en mí. Que lo diga otro guapo después de él. Eso es predicar. ¿Ven lo que es un predicador? En dos minutos lo dice todo. Un mal predicador en dos horas no dice nada. Todo esto hoy se cumple en mí. ¿Qué es lo que se cumple en él? He dicho que una vez que Cristo vino, y vino como hombre, niño, ya era una revelación, pero no lo entendimos bien. Entonces rompió hablar, como este día que digo, y que ahora explotaré, y nos dijo, por ejemplo, esto. He venido a libertar, ¿ves? No he venido a juzgar, sino a salvar. Es otra expresión de él. ¿Y por qué lo dijo? ¿Añadió algo a la Navidad? No. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a la Navidad y vemos el niño, ya entendemos algo de lo que he dicho. Ah, cuando Dios llega al hombre, nace un niño. El niño es la dimensión del hombre. Bien. Y puedes decir, ah, por tanto todos los hombres que no son niños son imbéciles perdidos. Como te podrías explicar, entonces viene Cristo. Un momento. Ya que veo que me lees mal cuando no hablo, a ver si me entiendes bien cuando hablo. Ya empezó a hablar. Y ahora viene lo bueno. Esto no estaba en la Navidad. Sí que estaba. Lo que pasa es que solamente el hombre descubrió que esto estaba aquí una vez que esto se dijo después de aquí. Ven la teología como es y como hay que tener cuidado. Cuando Cristo habla, añade algo a lo que nos dijo en el silencio. No. No. Pero si nosotros aprendemos algo, porque lo que decía siendo, niño, no quedaba tan claro como lo que decía diciendo. Pero una vez que diciendo dijo lo que dijo, a través de lo que dijo devolver al niño cuando no habla y entender y descubrir en el niño que no habla lo que dijo Cristo hablando. Fíjense. No he venido a juzgar, sino a salvar. Cristo vino a salvar. Eso estaba aquí dentro. Si hubiésemos sido inteligentes y hubiésemos superado el primero DGB, Cristo no habría tenido que decir esto y lo habríamos visto en Navidad. Cuando Dios se metió en el hombre el día de Navidad y en cada uno de nosotros, recuerden siempre esto como tesitura, lo que digo de Cristo es predicable de todo hombre que soy yo. Cuando Dios llegó a Cristo, llegó, ¿y cómo llegó? A veces no lo pensamos. Llegó de esta manera, además de que Cristo lo tuvo que decir para que lo entendiéramos. Fíjate. Lo ponemos en vez de Cristo por cada uno de nosotros. Dios te dice, hoy llegaré a ti. Pero no llegaré así como llega el que llega, ¿no? En coche y se pone a tu lado. No, no. Llegar, cuando Dios llega, se mete en el cogollo, ¿eh? O sea, yo vendré y te me meteré en el corazón tuyo, que ya está, ¿eh? Porque como lo que hace que tu corazón sea tu corazón no es tuyo, sino de Dios, Dios ya está en tu corazón, sino tú no serías el que eres. Pero entonces, de forma más, dejémoslo, dice como pasó con Cristo. Hoy, Dios llega al hombre que soy yo, te me meteré dentro. Bien. Y supone, supone que a las once de la noche llega Dios y tú le sientes venir y le sientes que se mete y empiezas a sentir mientras se mete una pared que se rompe, un amigo que se muere, un quejido de... Dios viene y se mete en el corazón del hombre rompiendo. Jamás. Jamás. Cuando Dios se metió en Jesús y fue el ser de Jesús, no hizo ningún ruido. Es decir, cuando Dios llega al hombre, coge al hombre y lo hace Dios. Es decir, lo salva. Lo salva. Cuando Dios se mete en el hombre, no rompe nada, no rechaza nada. No es como la pala que abre el surco y va tirando tierra por los dos lados. Así, ¿no? Dios viene y coge el cogollo y lo asume y lo hace suyo. Aquello que yo soy, aquello que hace que yo sea yo, Dios lo hace suyo. Luego, cuando Dios llega a Cristo, no llega rompiendo y desgajando, llega integrando. Y por eso, cuando Dios llegue a ti esta noche, no tengáis miedo, no hará ningún ruido. Si hace ruido, no es Dios. Puede ser un demonio, pueden ser 400.000 demonios, lo que tú quieras. Dios no es. Dios integra. No viene a juzgar, viene a salvar. Pero teníamos que haberlo visto aquí. Vamos a ver. Cristo ha entrado, Dios ha entrado en este niño y ¿qué ha hecho? No, es un niño como los demás, no le ha roto ninguna mano, no se le ha metido en el corazón ni lo ha estallado porque no cupiera en él, no le ha puesto unos ojos azules que no tenía, seguramente eran negros, no, 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 es un niño igual que los demás. O sea, no ha arrasado nada, Dios. Dios salva. O sea, que Dios que se mete en la humanidad o en el hombre o en la cultura, es igual. Cuando Dios se mete, integra. Yo no vine a destruir, vine a dar plenitud otra vez. Esto que dijo Cristo después, una vez que lo dijo, lo pasamos a la Navidad y lo entendemos. Claro, es lo que sucedió en Navidad. Yo no vine a destruir, vine a dar plenitud. ¿Y esto qué significa? Cuando Dios se metió en Jesús, no destruyó nada del hombre, sino que tiró de todos los cabos del hombre y los llevó hasta el infinito. Les dio plenitud. Todas las ganas que tú tenías, que podían morirse como agua en la arena, que podían ajarse como flores en agosto, todas estas ganas que crecían, y a lo mejor crecían y para envejecerse, nacieron, pues estas flores que crecían en ti, estas ganas que crecían en ti, cuando Dios llega, no las corta, tira de ellas y las lleva a la eternidad donde florecen para siempre. Luego, Dios no viene a romper, no vino a diluir nada, viene a dar plenitud. Digo que debemos haberlo entendido, pues una vez que lo ha dicho, decimos, tomo, pues es verdad. Cuando Dios se metió en este niño, no estropeó nada y no dijo, no, todo esto viejo no me interesa, no, lo cogió todo y lo llevó a plenitud y lo hizo infinito. Por esto este niño, que es un hombre, es Dios. Y por esto los pastores de la Navidad tenían buena vista, cosa que no vemos nosotros. Los pastores de San Lucas, que debían ser bastante pastores, digamos, obtusos o romos, ¿verdad? No serían muy sabios aquellos pastores. San Lucas es un gran maestro. Va el ángel y les dice, eso anuncia una gran alegría, os ha nacido en Belén de Judá el Mesías. Bien, y los pastores corriendo se fueron a ver aquel milagro. Y ahora dice San Lucas, fíjense qué maravilla, van los pastores y encontraron, les han dicho, encontraréis al Mesías, el Salvador de Israel. Llegaron los pastores y encontraron al niño, a José y a su madre. Si hubiesen sido listos los pastores, como yo, hubiesen dicho, Mesías, ese cagón, me han tomado el pelo y me iba. Y dice Lucas, llegaron los pastores, vieron al niño, a José y a su madre y cayendo de rodillas lo adoraron a un niño. Buena vista que tenían. Vieron al niño y se dieron cuenta de que aquello, el niño, el cagóncete, era una manifestación de Dios. Dios estaba allí. Cayendo de rodillas lo adoraron. A los magos de San Mateo les pasó igual y eran fenicios o babilonios, paganos. Llegan, después de mucho caminar, a la luz de una estrella y al llegar encontraron al niño con su madre y cayendo de rodillas le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mierda. Tres magos que ven un niño, para eso hemos venido dos meses de camello, caen de rodillas y le ofrecen dones. Han descubierto a Dios. Es decir, que se daban cuenta por una revelación especial de que todos